Como cada año en los primeros días de enero el Banco Mundial publica su análisis económico con los primeros datos relativos a las estimaciones del cierre del 2020 y más importante lo que son las proyecciones para el 2021 que permite hacer una comparación con lo que fue el informe anterior de fecha junio 2020 ya que el Banco Mundial publica dos veces al año. ¿Cuáles son los datos en el caso de la República Dominicana? Si son un poquito desalentadores sin sorpresa para el año 2021 ya que confirma recientes publicaciones del Banco Central en el sentido en el cual de acuerdo con los datos del Banco Mundial ahora se prevé una caída de un 6.7% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en el 2020 lo que compara muy pero muy negativamente con el crecimiento del 5% que se había registrado el año pasado. Estamos hablando de una caída de casi 12 puntos entre esos dos años lo cual nos da una idea de lo muy fuerte que ha pegado la República Dominicana del COVID específicamente y más especialmente el tema del sector turismo aunque también hay que resaltar el hecho de que el sector construcción especialmente en el segundo semestre ha sido muy afectado por el tema del COVID. Para el 2021 interesante ver que el Banco Mundial está confirmando dos cosas. Uno que sí va a haber un rebote económico se contempla un crecimiento de un 4.8% muy en línea con el 5% que se proyecta en la ley de presupuesto de ingresos y gastos para el 2021 y la segunda confirmación de que si bien hay repunte económico no va a ser suficiente para compensar la muy fuerte caída registrada en el 2020 y que habrá de esperar el año 2022 para en términos reales recuperar el nivel del 2019 por lo menos en pesos ya que en dólares habrá que esperar la segunda mitad del año 2023 para recuperar los niveles de dólares per cápita que generaba la economía dominicana en el año 2019.